Un árbitro que va tomando sitio en la primera división, nos da mucho gusto Fernando Guerrero, luces, cámara y goles, ojalá que vengan muchos más. Un árbitro que va ganando respeto, no es lo mismo enfrentarte a un novato, los jugadores siempre tratan de sacar alguna ventaja, a este ya se le van cuadrando, de eso se trata. Trejo tocando la pelota para Matías Grito de cabeza, buscando y encontrando a Camilo. Parece que este hombre va a tratar de enlazar, vean que cambio de juego se manda para Gerson Candelo, extraordinario, y Candelo va a sacar el centro, rebota la pelota, Jueves va a tratar de rescatarla, aunque también venía por allá en la persecución Chávez, golpe con el balón. Y parece que el Veracruz va a aceptar un poquito ahora el cambio de roles, a ver, te estás atreviendo, te voy a esperar, y tiene la contra, desde luego, a ver si no exagera en eso, luego el equipo que tiene ventaja. Exacto, que fue lo que le pasó el domingo anterior ante Santos, y que por tirarse tan atrás, terminó siendo empatado por el cuadro Lagunero. Y bueno, aquí al margen de esta jugada, decía otro técnico, no hay formaciones, ni tácticas buenas o malas, todas resultan de acuerdo a las condiciones de los jugadores. Ahorita veo que ya las características de Gerson Candelo por un lado, y Exxon Puch por el otro lado, con Matías Gritos, y con Camilo Zambezo en el frente de ataque, sí tienen poder para encarar. Vamos a ver si reciben las pelotas, y vamos a ver qué confianza se tienen justamente en el mano a mano. Adrenalina, Domingos 10 PM, participa en Imagen Televisión.